Las larvas de los mosquitos quirónomidos pasan todo su desarrollo en el agua. Las larvas de los mosquitos quirónomos pasan todo su desarrollo en el agua. Las larvas de los mosquitos quirónomos pasan todo su desarrollo en el agua. Las larvas de los mosquitos quirónomos pasan todo su desarrollo en el agua. Las larvas de los mosquitos quirónomos pasan todo su desarrollo en el agua. No es ese color rojo tan llamativo. Las larvas de los mosquitos quirónomos pasan todo su desarrollo en el agua. Las larvas de los mosquitos quirónomos pasan todo su desarrollo en el agua. Las larvas de los mosquitos quirónomos pasan todo su desarrollo en el agua. Las larvas de los mosquitos quirónomos pasan todo su desarrollo en el agua.